... Elegí este cuadro, bueno, siempre me gustó, desde que era muy niña, no sé, me llamó la atención esto de que fuera casi una fotografía familiar, ¿no? Entonces, al estar a solas con este cuadro, tranquila, mirando, pues me he fijado en detalles que quizá nunca me había fijado, ¿no? En la cara de ella, en la cara de la duquesa, es una cara seria, pero inteligente, con resolución. Evidentemente era una mujer elegante, no lleva un exceso de joyas, no lleva pendientes, no lleva pulseras. Nunca me había dado cuenta de lo menuda que es, supongo que estamos hablando de una escala diferente, la que había en aquel momento del siglo XVIII o no, todos los hombres y mujeres de aquellos años eran más menudos, ¿no? Me gusta su inteligencia y me gusta verla recordando lo que ella decía de sus hijos, recordando en sus cartas cómo hablaba con una naturalidad, un poco con ese casticismo que ha tenido la literatura de la correspondencia en nuestra historia, ¿no? Que se traduce un poco en el grupo familiar, ¿no? Me imagino cómo acordaron con Goya, ¿no? Pues al pequeño que no saben dar, le sentamos aquí. En fin, no sé, todas estas reflexiones me han hecho pensar, este ratito que he estado sola, con la duquesa, con el duque y con sus cuatro hijos. Gracias.